En una tarde de invierno La ranchada quedó lejos y un recuerdo le dejé Colga un placero viejo de la rama de un laurel Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno, bañado lleno con cirirí Solo como el capincho dejando huella en el barro gris Solo con mi canoita pa'l caballo enteresé Para arribar al timbón y llegar al terraplén Si la vista no me falla, un chajac voy a cazar Pa' guisar la pechuga y unos tragos voy a tomar Y hay que nacer para contar lo que es vivir allí Bajo de un cielo pleno, bañado lleno con cirirí Solo como el capincho dejando huella en el barro gris Solo como el capincho dejando huella en el barro gris Sainte la pechuga y unos tragos No me falla